Música Nuestro presidente municipal les envía un reconocimiento sincero a todos los alumnos, maestros, padres de familia del centro de estudios José de la Borda que hoy demuestran y dan muestra del respeto a la conmemoración de nuestro Lávaro Patria. Es importante enfatizar el nacimiento de la bandera nacional en aquel año de 1821, pues en cada acción que realizamos está presente el símbolo de lucha por nuestra patria, recordándonos que no ha sido fácil alcanzar la estabilidad social. Ondeando todos los días el Lávaro Patrio que hoy nos une, nos hace presentes nuestras raíces y lo que la historia nos ha heredado. Es por ello que la conmemoración de este día debe de fortalecer el latir de nuestros corazones hacia el amor por las y los mexicanos. Hago el llamado a todos los que conformamos esta administración y por supuesto a la población tasqueña a reiterar el compromiso de cimentar desde nuestros hogares la importancia que representa la esperanza en nuestro color verde, la unidad en nuestro color blanco y la sangre de los seres nacionales. Muchísimas gracias y que tengan un extraordinario día. Gracias. 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 Gobierno de Taxco. Historia con futuro.